Gracias chicos, gracias por la recibida, un placer, un placer estar acá. Un tema que te veníamos pidiendo, te lo propusimos la semana pasada y nos dijiste, vamos con eso y es el tema de duelos. Pero duelos referidos a la pérdida de una persona, si pensamos en la muerte, o no es únicamente eso? Lo que pasa es que el duelo es un fenómeno, es un proceso biopsicológico, es decir, es psicológico en cuanto a que ocurre en tus pensamientos y en tus emociones, pero también es biológico en cuanto a que ocurre a unos niveles que no se pueden cambiar, modificar o alterar de forma voluntaria en la mente, es químico. Y te ocurre cada vez, Clary y chicos, cada vez que vos perdés algo que querías, cada vez que tenés que soltar y dejar atrás algo de valor para vos. Con lo cual el duelo, el concepto de duelo en tu mente no discrimina si es un duelo por una pérdida, por una muerte traumática, dolorosa, inesperada, súbita, un fenómeno tremendamente desgarrador y doloroso, o simplemente, por ejemplo, salir de la primaria y entrar a la secundaria, dejar algo o mudarte. Cada vez que dejamos atrás algo que nosotros queríamos, hacemos un duelo. No les digo cuando dejamos atrás algo que no queríamos, porque en ese caso no haces un duelo, en ese caso soltar es algo muy fácil, rápidamente soltamos y nos acomodamos a la nueva realidad. El proceso del duelo lo hacemos cuando nos tenemos que acomodar a la nueva realidad de que ya no tengo mi pareja, de que falleció una persona muy cercana y querida, de que cambié de trabajo y no estoy tan a gusto. Y me tengo que acomodar a esta realidad en la que tengo que hacer un esfuerzo por adaptarme a estas nuevas condiciones que yo no elegí. Salir de la zona de confort. Y sí, exactamente. El duelo, como dije recién, es un proceso, se da en etapas. No es que se da así como de un sopetón o de un cachetazo y ya pasé el duelo en un mes y ya pasé, ya salí. Sino que tiene una serie de pasos y una serie de etapas que ahora en un ratito las vamos a enumerar y las vamos a nombrar. Pero también es importante decir que los duelos no son patológicos. Mucha gente asocia el concepto de duelo con estoy enfermo, me deprimí, me está pasando algo psicológicamente, me medico. Ahí nomás piden ayuda para medicarse y en realidad lo que te está ocurriendo es que no estás atravesando una enfermedad, estás atravesando un duelo. De hecho, les quiero decir, muchos buenos psiquiatras cuando ubican que lo que... Porque las características del duelo son muy parecidas a las de una depresión. Pero el psiquiatra cuando ubica que en realidad lo que te está pasando lo contextualiza en un proceso de duelo, estás en el medio de un duelo, muchas veces no medica. Porque se entiende que es un proceso que vos tenés que atravesar. Es un proceso saludable y es un proceso necesario que vos atravieses por esta etapa para poder justamente reorganizar tu vida con esta situación de cambio que se te planteó. ¿Y tiene alguna duración particular? Yo sabía que me iban a preguntar eso. ¿Cuándo lo termino? ¿A qué hora se termina esto? Bueno, es una pregunta que todo el mundo quiere, todos queremos saber, todos, ¿no? Que quisiéramos tener la respuesta a la fórmula del duelo, de cuánto dura el duelo. Tenemos una estimación, hablamos de una aproximación, hablamos de algo muy en general que es mínimo un año. Ah, ¿cuándo es un duelo grande? Un duelo de los grandes, una pérdida muy fuerte, importante, fallecimiento o un gran cambio, como podría ser una mudanza inesperada a otro país, un exilio. Sobre todo para los chicos, ¿no? Uno piensa en cómo le impacta a ellos estos cambios. Sí, bueno, sí, a los chicos hay que, es otro tema muy interesante, Clary, por ahí hablar de duelo en los chicos, en los niños, porque realmente ahí hay que tener algunas herramientas para aprender a acompañarlos. Acompañarlos, esta es la palabra clave cuando tenemos al lado a alguien en duelo, es acompañar el fluir del duelo de esa persona. Yo no puedo dirigirte tu duelo, te tengo que acompañar. Mínimo un año, pero, atenti acá, es muy subjetivo. Va a depender de la persona, va a depender del contexto, va a depender de las circunstancias, va a depender del momento de vida, va a depender de si ya has hecho duelos parecidos o no. Entonces tenés un entrenamiento en hacer este tipo de duelos, va a depender. No es lo mismo hacer un duelo en pandemia, como estuvimos en cuarentena sobre todo, como estuvimos el año pasado sin nuestras familiares cerca, sin nuestra vida como siempre. No era lo mismo hacer un duelo en ese contexto que hacer un duelo en la vida normal. O sea que yo les digo un año porque en un año cumplimos todas las etapas del año, justamente, de la vuelta al sol, quedamos, qué sé yo, pasó el cumpleaños de la persona, pasó Navidad, pasaron las fiestas, pasaron las celebraciones. Bueno, ya la segunda vuelta no va a ser tan fuerte vivirlo, pero hay gente que está dos años haciendo un duelo, tres años haciendo un duelo. Para uno estar siempre dándose rosca o mal, o también me imagino que debe estar mal, querer reemplazar ahí nomás por otra persona para tapar y no procesar ese duelo. Bien. Bueno, excelente pregunta y justamente son algunos de los consejos que voy a dar. Al final vamos a cerrar con unos cuatro consejitos. Perfecto. Pero, Luquita, te digo, mira, siempre lo saludable es afrontar las emociones que vienen con el duelo. Es ubicar que yo lo que estoy haciendo es un duelo y que lo mejor que puedo hacer es abrir los brazos y dejar que estas emociones estén conmigo. Transitar el duelo como mejor me sale, como mejor yo puedo. Con esta tristeza, con esta bronca, con esta apatía frente a la vida, con este enojo que tengo. Así como lo vivo, sabiendo que lo que yo estoy haciendo es un duelo, que esto no es para siempre. Pero que hoy es así como lo puedo manejar. Si yo quiero apurarme y salir corriendo rápido y tapar estas emociones, como le pasa a mucha gente, ¿no? Empiezo a salir a bailar, bueno, no sé, te digo. Claro, como que reprimo lo que realmente estoy sintiendo. Sí, reemplazo a mi pareja, esto es un ejemplo típico. Muy rápidamente encuentro otra pareja, pero de inmediato, ¿eh? Salgo de una pareja y entro a la otra, entonces no hace falta que yo sienta el dolor porque ya estoy enganchada con esta nueva historia. Lo único que hacemos es dilatar y estirar el proceso del duelo, que, ojo, el duelo es imposible que no lo hagas. El duelo lo vas a hacer o lo vas a hacer. Es decir, no lo puedes patear. No se puede evitar. No se puede evitar. Por más esfuerzo que vos hagas para compensar las emociones, por más esfuerzo que vos hagas para distraerte, lo vas a hacer igual. Y ¿sabes qué? También te digo una cosa. Lo vas a hacer igual aunque vos estés pensando, no voy a salir nunca de este duelo. No, no. Lo vas a hacer igual y vas a llegar al final del duelo y vas a salir adelante. Funciona de las dos maneras. Cuando vos querés taparlo y cuando vos pensás que nunca vas a salir, vas a hacer el duelo. Y el duelo es un proceso que tiene etapas. Vas a llegar al final de la etapa porque no hace falta que hagas mucho para acelerar el duelo. El duelo es un proceso mental, biológico, que tu cerebro solo va a ir acomodando y acompasando adentro tuyo. Vas a empezar por la primera etapa y vas a terminar por la última y vas a salir adelante. Y ¿saben qué? Hasta la noche más oscura tiene su amanecer. Con lo cual, aunque vos pienses que estás en el peor momento de tu vida, atravesando las circunstancias más difíciles que te podrían haber tocado vivir, jamás, créeme, que igualmente vas a salir adelante. Y esto va a ser un proceso de desarrollo personal porque si hay algo especial que tienen los duelos es que nos ayudan a crecer una barbaridad. Nos ayudan a conocernos, a evolucionar, a desarrollarnos, a transformarnos y a fortalecernos. Aunque hoy no lo veas. Aunque hoy te parezca imposible esto que yo estoy diciendo. No, no. Si yo lo único que siento es dolor. Interiormente lo que estás haciendo es fortalecerte y crecer. Todo eso yo utilizo, todo eso.